Bueno, yo creo que tener la oportunidad de enfrentar a gente que le aprendiste a base de luchas, a base de verlos luchar, siempre es satisfactorio. Hoy fue una lucha muy complicada, no podemos decir que fue sencillo, pero yo creo que el respeto se gana arriba del ring. Y esta noche nos ganamos tanto el respeto de Crazy Boy como de Crazy King. Así es, así es. Fue una lucha muy difícil. Dos grandes oponentes, muy, muy viejos, con mucha experiencia, muchas vivencias tuvimos, pero esta noche salimos con el triunfo. No, yo creo que recordar estas épocas anteriores en nuestra, podría ser nuestra gran amante en NGX, te hace sentir muy bien, te llena de satisfacción poder encontrarte de nuevo, cuenta con viejos rivales. Y gente, gente que tiene y que vive la flor de pie de la lucha extrema en México. Así es, así es. El potencial de ellos es magnífico. Como le dijo Cayentay, tenemos mucho en esto, sobre todo en la lucha extrema. Y el volver a luchar con oponentes ya muy experimentados, ahora nos sentimos vivos de nuevo.